¡Suscríbete! 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 No me digas, pásame la botella Voy a beber, no me digas What would you do if I sang out of tune Would you stand up and walk out on me Lay on me your ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of tune Oh baby, how can I have a little help from my friend All I need is my baby I have a little help from my friend I say I'm gonna get high I have a little help from my friend Oh, yeah What do I do when my love is away Cause I worry you to be alone No, no How do I feel at the end of the day Are you sad cause you're on your own I'll tell you I don't even say it no more I have a little help from my friend Gonna get high with my friend I have a little help from my friend Yeah, yeah, yeah I'm gonna try I have a little help from my friend Keep on getting high with me Do you need anybody I need someone to love Could it be anybody All I need is someone That's just where I'm going Somebody knows what I'm showing Baby I love you I need someone to make up my friend I'm gonna keep on trying I'm gonna keep on trying Would you believe in our love at first sight I'm certain it happens all the time Yeah What do you see when you turn out the light I can't tell ya But it sure feels like man I will help from my friend Don't you know I'm gonna make it with my friend I will help from my friend I promise myself I'd give back I will help from my friend Said I'm gonna try With them too long To be with you Just a minute If you leave a like Of course That person There you are There you are That person Of course We love seventeen Three Decker La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera, buenos tiempos que nunca se borrarán. Hoy es día de despedida, pero yo quiero cantar, que hoy vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad. Jugando fútbol los martes, a la lleva en el parque, son cosas que nunca me harán olvidar. Que a un amigo no se puede olvidar, y que a los amigos nada los separará. Porque a un amigo se promete una eterna amistad, y es a quien en quien siempre podrás confiar. Hoy, la maleta del colegio estoy dejando. Hoy, mi vestido es elegante, y de pronto me estoy graduando. Tomándome unos tragos, recordando el pasado, y pensando en todo lo que vendrá. Que a un amigo no se puede olvidar, y que a los amigos nada los separará. Porque a un amigo se promete una eterna amistad, y es a quien en quien siempre podrás confiar. Porque a un amigo no se puede olvidar, y que a los amigos nada los separará. Porque a un amigo no se puede olvidar, y que a los amigos nada los separará. Porque a un amigo se promete una eterna amistad, y es a quien en quien siempre podrás confiar. Y a un amigo no se puede olvidar, y que a los amigos nada los separará. Porque a un amigo se promete una eterna amistad, y es a quien en quien siempre podrás confiar. Porque a un amigo no se puede olvidar, y que a los amigos nada los separará. Porque a un amigo no se puede olvidar, y que a los amigos nada los separará. Porque eres mi amigo y nada nos va a separar